Hola amigos, mi nombre es Raúl, esto es Madera Reclamada. Hoy vamos a hablar de esto, el plywood, contrachapado, terciado, fenólico, el material de los mil nombres, qué es, cómo se hace, cómo se ocupa, por qué lo uso tanto últimamente, y qué ventajas tiene, desventajas y tal. Si te gusta el tema, adelante, es un video que va a ser un pelín más largo de lo que hago últimamente, pero bueno, me pareció interesante traer este tema a colación el día de hoy. Bueno, primero les voy a contar un poquito el, vamos a llamarle plywood ahora más, que es como el nombre más, me carga un poco, ¿no?, tener que usar el anglicismo, pero es como el nombre más común para todos últimamente, y como mucha gente le llama triplay, también, en México. Yo tengo gente que me ve de todas partes y es muy complicado para mí decirle el nombre, porque me pasa eso, ¿no?, que en muchos lados, en Argentina le dicen fenólico, si mal no me acuerdo, fenólico es por el, por la cola que se usa entre las distintas capas. En México le dicen triplay, porque originalmente creo que tenían tres capas, entonces triplay, el play viene de capa, es en inglés, entonces, o chapa, algo así, pero bueno, de ahí viene. El plywood es eso, madera chapada, o, ¿no?, en España, si mal no me acuerdo, se le dice contrachapada, porque es una chapa que va para un lado y la otra chapa que va en otro sentido, ahora lo vamos a hablar un poquito más en detalle. Aquí en Chile se le dice terciado, no sé de dónde viene la palabra, ni me pregunten, pero bueno, al tener tantos nombres voy a usar de ahora más la palabra plywood en mi video, porque es fácil de entender por todo, básicamente. Bueno, ¿qué ventajas tiene, qué es? Primero que nada, el plywood es una madera de las que domino, de las que denominamos maderas artificiales, ¿por qué? Porque son hechas por el hombre, son en base a un producto natural, pero son elaboradas por el hombre. ¿Cómo se hace el plywood? Bueno, son diversas capas, varias capas, las hay de más, de menos, dependerá de varias cosas, espesor, uso y demás, tienen varias capas de madera que están puestas, son chapas de madera, en este caso, por ejemplo, de unos 2 milímetros, que están puestas una en un sentido y la otra en el sentido contrario. Esto que hace que en espesores delgados yo pueda tener una madera de gran resistencia, de gran tracción, de gran aguante, que por otro lado me garantiza ciertas cosas como la estabilidad del producto, es un producto que está seco, se seca muy rápido la chapa, ¿verdad? Como cuando yo corto y si tengo una madera que por más que está verde que es muy finita, pues el secado se hace muy rápido. Además tiene el adhesivo que también la vuelve bastante resistente contra tracción, contra humedad, o sea, obtengo un producto que tiene varias ventajas, ¿verdad? En ese aspecto, digamos, es un producto resistente, es un producto barato, porque yo aprovecho muchísimo la madera al fabricar este producto, ahora les voy a contar un poco cómo se fabrica y por qué se aprovecha tanto. El aprovechamiento en general en el taller también es muy grande, porque es muy fácil, tengo algo que viene de unas dimensiones estándar, es fácil de cortar, puedo calcular muy rápidamente las dimensiones, por ejemplo con el programa Mascut, que se los dejo por ahí en un post de madera reclamada, ahí lo pueden descargar. Me sirve para infinidad de cosas, puedo hacerme reglas, guías, máquinas para el taller, plantillas, muebles, o sea, muchas casas, los pisos de muchas casas hoy por hoy tienen esto debajo, o sea, como material estructural. Viene en distintos espesores, ¿no? Este por ejemplo es de 12 y este es de 18 y lo hay de 15, no, este es de 15, perdón, no, este es de 15, este es de 12, este es de 18, pero hay de 9, de 3, hay múltiples expresores, el material siempre trae una cara, una cara que viene lisa, que viene lista, casi cepillada, ellos dicen cepillada, pero yo le voy a poner un casi, porque en realidad no viene perfecta, los bordes vienen cortados perfectos de fábrica en general, muchas veces vienen con pintura, ahora no se ve, pero bueno, aquí tengo uno, miren, muchas veces vienen con esta terminación, con una pintura en el borde, que se la ponen para que no le vaya a entrar la humedad y todo eso, y mantenga su estructura en forma intacta, digamos, sin expandirse ni nada de esto, ¿no? Viene sellado. ¿Qué más? Me permite, ya le digo, trabajar muy fácilmente, es muy resistente, el banco de trabajo, la prensa, todo lo tengo hecho en el mismo material, por un motivo de que es fácil de trabajar con él, rápido y barato, es muy barato, o sea, los caballetes, por ejemplo, los saqué de una plancha entera de plywood, que aquí en Chile vale esa categoría de plywood, que es la más baja que hay, es el de construcción más ordinario que hay, de 18 milímetros, vale una plancha entera unos 18 mil pesos, que al cambio se los pongo por ahí abajo porque no me acuerdo, pero es barato, es relativamente barato, me permite fabricar todo tipo de cosas, es muy fácil de ranurar con fresa, lo puedo ranurar, si no tengo un router con una fresadora, lo puedo ranurar incluso con serruchos manuales, lo puedo llegar a ranurar con cualquier cosa, es muy simple de quitar por el tema este de las mismas capas, es fácil también hacer este tipo de calados, y uno puede más o menos ir viendo a qué superficie va llegando por las mismas capas de la madera, entonces es fácil de que esto quede liso y perfecto, y esto en la madera normal es muy difícil, les digo, los encastes son bastante simples porque como tengo medidas que son estandarizadas, también hay por ejemplo fresas de 18, de 15, de 12, de 9, como para que pueda hacer las ranuras, hay soluciones estandarizadas también para poder juntar, hay miles de cosas, yo normalmente, vieja escuela, uso cola, esto por ejemplo está todo encolado y tiene clavos sin cabeza, en las partes que se ve para que quede simulado, tornillos en otras y queda súper estable, ni siquiera tiene el fondo, o sea, a mí me gusta mucho más este sistema, hay otra gente que usa sistemas de tornillo oculto, se pueden usar distintas técnicas para unir el contrachapado, prácticamente en casi todas las uniones va a quedar bien, puede tener problemas cuando uno canto con canto, ¿por qué? porque si miramos bien, ¿qué pasa? estos cantos que son más blancos van a pegar bien, pero los otros cantos que son de testa, que están a contra beta, digamos, van a tener dificultades, esto se puede susanar bastante simplemente aplicando una buena generosa capa de cola y a veces ir tratando de hacerle como fuerza para que entre en la fibra de la testa y pegue mejor, o reforzando con algún método mecánico, bueno eso ahí en otro video que voy a hablar de encolado, lo vamos a ver más en detalle, me ahorra muchísimo tiempo, para que está convenzando el plywood es ideal, te ahorra, no tenés que cepillar, no tenés que lijar tanto, lijas mucho menos, ¿por qué? porque ya tenés una cara que viene prácticamente terminada, que está prácticamente lista, la otra cara normalmente viene rugosa, pero tampoco está tan mal, con darle un poquito de lija ya estamos, si es que lo vamos a usar por las dos caras, que se vean. El canto, bueno, puede obligar a tapar el canto, depende de lo que estemos haciendo, de la terminación que le queramos dar y de lo que nos gusta a cada uno, a mí particularmente suelo dejar el canto, me encanta, me parece hipnótico, me encanta darlas, es más, cuanto más, de hecho en algún momento voy a hacer esto, de juntar muchos cantos para hacer alguna cosa, porque me gusta ver el canto, o sea, esto de las capas del plywood me gusta mucho, es algo que me gusta, no sé si quedó claro, pero me gusta. ¿Qué ventajas ofrece? Bueno, para alguna cosa visualmente capaz que no es lo más atractivo del mundo, a veces, claro, un roble, un de estos, o podemos mezclar esto, por ejemplo, si a esto mismo yo le cortara unas láminas de roble para taparle los cantos, una madera maciza, pues quedaría bonito y el contraste entre el rojo y la madera más clara, si tengo una madera rojiza o una madera más negra también y hacer el contraste. Luego igual esto yo lo puedo tener con caoba, con nogal, con lo que se me ocurra, puedo pintarlo, también no es extremadamente difícil pintarlo, pero bueno, tiene sus bemoles, tampoco es extremadamente fácil, no todas las pinturas se agarran bien, es un tema de, bueno, que lo tenemos que ir viendo bien con el rijado y tal, pinturas oleosas o eso, a veces he tenido algún problema, también depende de la calidad de la pintura. Es barato, ¿por qué? Porque se necesita mucha menos madera para producir una tabla de plywood que para producir una tabla de madera maciza, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque el plywood, bueno, les voy a dejar algunas imágenes mientras hablo, pues básicamente se hace, es como que vamos girando un tronco contra una cuchilla que va sacando una lámina, ¿verdad? Y se saca de todo el tronco una lámina gigante, es grande realmente, y luego con esas láminas estirándolas y poniéndolas en un lado y en el otro y con el pegamento es que se transforman en el contrachapado, ¿vale? Hay otras maderas artificiales que a mí no me gustan para uso en carpintería, si las uso en construcción, como puede ser el USB, que se hace con chips, fundamentalmente de pino, que van en distintos sentidos, y también con un pegamento, como el fenólico. Luego está también el MDF, que se hace con la serrín, esa es la que más aprovecha el recurso natural de la madera, también tienen ese sentido ecológico, ¿no? Son maderas que aprovechan mucho más el árbol en sí, entonces también está bueno usarlas en ese sentido de ahorrar un poco al medioambiente el tema del recurso. El tal MDF, que les decía, se hace con la serrín, la serrín con un pegamento, y obtenemos una cosa muy densa, que no es necesario cepillarla tampoco, ni es necesario casi lijarla, esa ya ni en los cantos tiene problemas, y de hecho se puede pegar canto con canto, pero la desventaja es la terminación, ¿no? Si es MDF desnudo, ¿no? Porque ahora hay MDF que vienen con caras, ya sea como esto, con chapapino, eucalipto, o lo que sea, y hay otros que vienen con melamínicos, con distintas terminaciones, hay con tipo nogal, haya, hay un montón de cosas, que son los que se usan como para hacer estos armarios baratos, que se venden por ahí y tal. Yo no compro nada, siempre me hago todo. Esto lo estoy haciendo para mis hijos, es un armario muy básico para que pongan juguetes, guardar cosas, está tan levantado aquí abajo porque, para poder recuperar la aspiradora de mi taller, he comprado un robot de esos que van por la casa, y entonces calcule el espacio para que el robot pueda entrar y salir, es cuestión de que todo lo que tiren por ahí abajo de mugre lo pueda aspirar, ese es el objetivo, salvo las cosas que sean muy grandes para el robot, y también poder yo vaciar y poner la mano, o los niños, el que le toque. Me voy a tomar un mate, se me está secando la boca. Perdón. Bueno, ¿qué más sobre el plywood? Bueno, a mí en particular, bueno, cuando nos mudamos para aquí, se me complicó el tema de conseguir madera, no tengo camioneta, los aserraderos me quedan un poco lejos, los aserraderos de aquí en la zona igualmente trabajan pino, más que nada, y para trabajar con pino trabajo con plywood, porque es lo mismo, estos plywood de pino, o sea, no me varía mucho el acabado, ni el terminado, ni el aspecto, y me ahorra un montón de tiempo, porque ya no tengo que cepillar, lijar, nada, no tengo cepilladora de banco, no tengo canteadora, entonces, digamos que esto me facilita un montón el trabajo. Me ha tocado hacer un montón de muebles para la casa, un montón de cosas, y el plywood rinde mucho. Yo lo primero que hice cuando empezó la cuarentena, fue conseguirme en la ferretería local, que aparte me las traen, son toda una ventaja, cinco planchas de plywood, me salieron aproximadamente unos cien dólares, las cinco planchas, y bueno, hice todo esto que les voy a mostrar ahora. Como ven, rinde muchísimo, hice muebles para la cocina, hice un zapatero, percheros, cuestiones para el baño, hasta el portarroyo, bueno, de todo eso, con cinco planchas, el banco carpintero, la prensa, los caballetes, todo eso con cinco planchas, es mucho, es mucho lo que rinde. Este mueble que están viendo acá, es un mueble bastante grande, tiene 140 por unos 105 de altura, como ven, es bastante grande, y todo el mueble entero, esto que están viendo acá, salió de una simple plancha, de plywood. Ahora, si yo le fuera a poner un fondo, que bueno, no se lo pondría en un plywood de 15, si le fuera a poner un fondo, que no le voy a poner, pero si le fuera a poner, se le pondría con un, algo más fino, tres milímetros, algo así, y le daría una resistencia bárbara, y si quisiera hacerle puertas, y tal, pues ya precisaría un poco más de material, pero, ya les digo, rinde muchísimo, lo hay de distintos espesores, esto está hecho en 15, porque no necesitaba más, y tenía de 15, el de 18, es el que más uso, en el sentido estructural, por ejemplo, el banco está hecho de 18, la prensa, está hecho de 2 de 18, este, juntos, con, bueno, lo pueden ver en el video de la prensa, con, o sea, están pegados con cola, para hacer uno de 36, digamos, porque también existe esa posibilidad, de apilarlos, encolar, prensar, y que nos quede un material más, más grueso, digamos, depende para qué, yo he hecho de 24, no, de 24 no, perdón, he hecho de 36, que es 2 de 18, he hecho 2 de 12, perdón, que es 24, 2 de 15, te queda de 30, entonces puedo obtener distintos, grosores de terciado, que no existen, digamos, puedo mezclar uno de 18, con otro de 12, tengo, tengo distintas, este, capacidades que puedo hacer, según para lo que tenga que realizar el trabajo, ¿no? Después, bueno, algunas cosas complica más, por ejemplo, para fresar los cantos, o eso, no es tan bueno como la, madera maciza, por lo menos en mi experiencia, normalmente quedan quemados, por el tema de las vetas, ¿no? que cambian de sentido, para cortarlo, puede ser, es relativamente sencillo, capaz que no es tan bueno para cortar con caladora, por ejemplo, aunque se corta bien, lijar, lijar las placas estas no es problema, pero el canto siempre es un problema, es un problema para lijarlo, es un problema para pintarlo, es medio problemático, a mí me gusta, ya les digo, pero es un poco problema, estaría en el sector de las desventajas, pero bueno, perdón que no me ha tomado la mate, ah, ya, ahora sí puedo hablar mejor, eso sería un poco, ya les digo, me permite hacer muchas inventos, cuestiones, es bastante fácil de dibujar en la cabeza, y luego en el cuaderno lo que uno quiera hacer, y bueno, eso es todo lo que quería enseñarles, sobre el tema del plywood, espero que les haya gustado el video, no se olviden de dejarme sus comentarios, si les gustó el like, si no, para abajo, me da lo mismo, compartirlo si tienen ganas, y bueno, espero que les haya gustado, que no se olviden de suscribirse, de poner la campanita, de todas esas cosas, mi nombre es Raúl, Madera Reclamada, muchas gracias por los minutos prestados, nos vemos en un próximo video.